1, 2, 3, es 977, 1, 2, 3, 977, 1, 2, 3, 977, 1, 2, 3, 977, 1, 2, 3, 977, 1, 2, 3, 977 Los Reyes Magos eran tres, los Manchos, los Cerditos, los tres gasean también Había un colado tan tañal, pero ese no servía, con tres bastaba ya La historia no se acaba ahí, llegaron las ardillas con uno Paco y Luis Todo esto lo mejor, 977, con casuelas, casuelas, casuelas 1, 2, 3, 977 1, 2, 3, 977 1, 2, 3, 977 1, 2, 3, 977 1, 2, 3, 977 Estéreo 97-7 Ríes, lloras, mientes y te humillas Prometiéndome en un viaje a Kenia en Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que ves que no consigues avanzar Todo te sirve que Dios te libre en la guerra en que ahora estás Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender Ni siquiera tocarme, reina de corazones El sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido Lleva tu artillería a tu aparte Quieres darme hijos y una vida sedentaria que ni me apetece conocer Cartas, flores, versos y bombones Abandona, no me vas a convencer Búscate lejos en otros cielos, cálmate al aterrizar Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender Ni siquiera tocarme Reina de corazones, reina de corazones El sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas ilógico Dejo tu artillería a tu aparte Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender Ni siquiera tocarme Reina de corazones, distante y lejana pasión de pasiones El sueño de todos, propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido Lleva tu artillería a tu aparte Estéreo noventa y siete siete Detente, tienes sudor en la frente Contente, no seas tan impaciente Para, uno, dos, tres El aire acondicionado se puede repetir Y todo el ambiente está muy caliente ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Qué sudor! Pero hay mucho humo, ya es suficiente ¡Oh! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor! Nos conocimos ayer, en la calle placer Toda la noche, peligro en el coche Salimos a bailar, a disfrutar Las luces se encienden, la rumba cantecer ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta! ¡Ven a sudar! Contente, amame Para, un, dos, tres El aire acondicionado se fue de repente Y todo el ambiente está muy caliente Que calor, que sudor Pero hay mucho humo, ya es suficiente Ven a bailar, ven a gozar Mira que te gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a cansar Mira que te gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a gozar Y ven a gozar Ven a bailar, sudor, sudor ¡Detente! ¡Ay, ya! Estéreo 97-7 Te amo Amor, ya ves por dónde Tendrás un trofeo más Para que te adornes Te amo Tu triunfo y mi condena Al fin tu juego acabó Estoy contra las cuerdas Y ahora que... Y ahora que... Tú detén El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Sí, tú detén Veneno puro, mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Te amo Presume cuanto quieras Valiente juego Casar Palomas mensajeras Te amo Y cargo tu cadena Si eso te hace feliz Sea enhorabuena Y ahora que... Y ahora que... Tú detén El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Sí, tú detén Veneno puro, mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Tú detén El frío de tu mirar ¿A quién juras de morir? Amando, amando, amando Sí, tú detén Veneno puro, mortal Es necio, cruel y total Y eso duele amor Eso me hace mal Tú detén El frío de tu mirar Estéreo 977 Estéreo 977 Soy un peatón Tras su destino Labrando su camino Aunque mi vida Parezca un abierto Pergamino Yo no soy ningún Don Juan perdido Con cara de aburrido Ni galán de novela Que sin querer Que sin querer lo vino A romperte el esquema Si me miras a los ojos Sabrás que sobran Las palabras Más que alcanzar Una estrella Una estrella No vivo de concesiones No vivo de concesiones Seré lo que prefieras Creo que es hora De decirte amo De enredarme en tus manos Para que me entiendas Que solo soy un ser humano Si me miras Si me miras Si me miras frente a frente Sabrás que sobran Las palabras Más que alcanzar Una estrella Mi universo eres tú Y si tu luz Me molera Solo sería por ti Que viviera Más que alcanzar Si me miras Si me miras A los ojos Sabrás que sobran Las palabras Más que alcanzar Una estrella Mi universo eres tú Y si tu luz Me molera Solo sería por ti Que viviera Solo sería por ti Solo sería por ti Que viviera Más que alcanzar Más que alcanzar Mi universo eres tú Mi universo eres tú Mi universo eres tú Y si tu luz Me molera Solo sería por ti Que viviera Estéreo noventa y siete siete Estéreo noventa y siete siete Dentro de pocos minutos No voy a estar contigo No voy a estar contigo Pero es tu voz Te quiero 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 Y yo soy la presa, tu elbú verás No importa si bienes o vas, pero estar en mí siempre estás Tu amor es como un tesoro, oro y lo quiero para mí Solo una noche a tu lado, es como un laberinto Es la imaginación, inventando un guión, de amores prohibidos Hay un bolero en tu cuerpo, que siempre me fascina Es un sabor a placer, es el color en tu piel Te quiero a ti mujer, por casualidad Eres la eterna sorpresa, y yo soy la presa, tu elbú verás No importa si bienes o vas, pero estar en mí siempre estás Tu amor es como un tesoro, oro y lo quiero para mí Si me miras así, todo puede pasar Te deseo, yo te quiero así, cada vez más te amo Yo te amo, te quiero así, mujer, por casualidad Eres la eterna sorpresa, y yo soy la presa, tu elbú verás No importa si bienes o vas, pero estar en mí siempre estás Tu amor es como un tesoro, oro y lo quiero para mí Te quiero así, mujer, por casualidad Eres la eterna sorpresa, y yo soy la presa, tu elbú verás Estéreo 97-7 Toma una hoja en blanco, dibuja en ella una silueta No importa su figura, ni piensas que pareces a ella Recórtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy débil aún, necesita de tu cuidado Pero caminar, ahora es parte de tu mirar Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Y el sabor si solo, se alimenta ya de sueños El futuro está dorado, solo caminar su pueblo Dele sonreír, figura más sencilla no hay No hay que interrumpir, con algo que distraiga ese gesto Perdóname, si te nombro, mi muñeco de papel 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 Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Mis sueños están en sus brazos, mi descanso sobre tu espalda No importa que la oscuridad, asuste mis blancas alas Realizar tus sueños, o quedar atrapado con ellos No escoges la balanza, y si quieres pagar su precio Perdóname, si te nombro, mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro Perdóname, si te nombro, mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro Perdóname, si te nombro, mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro Perdóname, si te nombro, mi muñeco de papel Estéreo 97-7 Ya ves mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado El aire y yo, que pienso en soledad Locamente enamorado Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Estéreo noventa y siete siete Pisando fuerte, es Jess Novia fuerte, pisando fuerte Novia fuerte,üyor en tu mente Así es sería aquí Novia fuerte, es algo CP Dirigirلي que algunos Observase Tal vez Pero Novieja Increíble Gracias por ver el video.